Ando bien pinche cansada, vean, vean, como dejamos de limpiecito, vean, ahora estamos pinche aflojando un poquito la tierra para poder plantar las pinches semillas, vean, quedó bien limpiecito, vayan a ver el video pasado como estaba el mugrero, vean, aquí es una pinche bolsa de basura, acá está otra, ya tiramos otras por allá para afuera, había un montón de pinches hojas, vean, que chulito quedó, ahora sí, vean, como se ve de chulito, ya le digo, ya estamos aflojando la tierrilla, vean, vamos a plantar, bueno, más bien voy a plantar un chingo de jícamas, OMG, vean, esas que están allá no las arrancamos porque mire que abajo tiene ajos, ajos, eh, viscosillo, what the hell, men, pues sí, vean, como ven, eh, nos la rifamos, nos la rifamos el bebito fiu-fiu y yo, ¿verdad? oh, em, me voy a tomar algo bien pinche refreshing, bien pinche refreshing, ando bien pinche acalorada, el bebito fiu-fiu, también se metió a tomar agua, uff, pero, va a haber jícamas, ya cuando se vaya a acabar el verano, porque las jícamas son del frío, se plantan en abril y de ahí para adelante, como hasta por, a finales de septiembre, octubre, es cuando ya empiezas a verlas. ¡Gracias!